¿Quién financia la política? ¿Hay que esclarecerlo eso o lo escucho? Sí, yo creo que todo lo que tienda a dar más transparencia tiene que ser una tarea de todos, no solamente de la política en general. Pero bueno, en particular nosotros creemos que podemos tener un marco regulatorio en el cual hablemos de la financiación de las campañas políticas de los partidos políticos en términos generales y en términos más específicos. Nuestra herramienta, como la de Guido cuando fue legislador, es hacer leches. Por lo menos proponer. Con lo cual es nuestro trabajo. Y es la realidad que es nuestra primera tarea. Es una ley que no pretendemos que salga como está, sino que salga, que se haga el debate. Que se haga el debate que no se hace. Porque también hay muchas cosas que salieron en esta legislatura este año que eran cosas tabúes que no se debatían. Y ahora salieron. Lo que yo digo es que, en definitiva, para lo que decía Mariana, hay una realidad. Nosotros, por ejemplo, porque también hay que conocer de qué se trata el proyecto, nosotros estamos creando un mecanismo para que las investigaciones sobre cómo vienen los recursos y cómo se gastan, no sea con la efedrina muchos años después porque hubo una denuncia penal. O lo que puede pasar con el doctor que tuvo que hacer una denuncia. O lo que puede pasar con lo de López que salió por otra denuncia. Es importante que esto sea un poco, entre comillas, online. Que vos, en la medida de que el mecanismo de gasto de los recursos, o sea, mientras entran ingresos y salen ingresos, podamos ir controlando en qué se gasta y de dónde vienen los recursos. Está muy bueno.